Estación de servicio Cepsa Campus patrocina este programa. Colabora, KIA, Rectificado Soto, Adarsa, Neumáticos Kilómetro Cero, Murprotec, Autoacebedo, Desguaces Barrera, Adams, Regiauto León y Autoescuela San Fernando. En el programa de hoy tendremos nuestro Consejo de Seguridad Vial, conoceremos más sobre la trayectoria de Ramón Villa, probaremos el EQA y podréis disfrutar de otro de nuestros reportajes. ¡Arrancamos! Aprende más sobre Rallis en nuestro reportaje de hoy. Hoy tenemos la equipación de un piloto y un copiloto de Rallis. Además de todo esto que nos ponemos, tenemos otros sistemas de seguridad en el coche, como son el arco de seguridad, que es como una jaula que nos protege, por ejemplo, si tenemos un vuelco para que no se abolle la parte de arriba y nos llegue a hacer daño a nosotros. Y bueno, para cualquier tipo de golpe también. También dentro del coche tenemos, pues bueno, un sistema de extinción en caso de que el coche prenda fuego. Y también unos vaqués. Los vaqués, la diferencia con un asiento de calle es que son rígidos, no son reclinables y tienen una forma como de que nos sujeta por completo, desde las piernas, todo el cuerpo, a pasando por la cabeza. Hay algunos que tienen orejeras, otros no. Los que tienen orejeras, pues sale así como un poco el asiento para que si tenemos algún golpe o si hay baches y tal, no lo notemos porque ahí llevamos el casco y quedamos muy encajados. Y bueno, la equipación sería esta. Además del mono, que es lo que se ve desde fuera, tenemos ropa inífuga. Esto va por debajo del mono, pues como la propia palabra dice, es para en caso de incendio, para que no nos quememos. Tenemos pantalón, camiseta, calcetines y el sotocasco. El sotocasco que es como un pasamontañas. Y esto es muy importante que a la hora de vestirnos, yo hago siempre mucho hincapié, sobre todo en las chicas que igual al empezar se dejan la trenza por fuera, es muy importante que no dejemos ningún espacio entre parte y parte de la ropa inífuga. Es decir, nos ponemos el pantalón por encima de las medias, por dentro de la camiseta y cuando nos ponemos, siempre que nos ponemos el sotocasco, tiene que ir por dentro de la camiseta inífuga. Así no dejamos espacio para nada, para que nada entre. Encima de la ropa inífuga, llevamos el mono, que también es un mono inífugo. Bueno, para esto hay miles de opciones de diseños y de marcas y de todo. Lo importante es que sea homologado para que pueda pasar las verificaciones técnicas, porque es muy importante que no vale cualquiera porque es para nuestra seguridad. Entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y lo mismo pasa con los botines, también son inífugos. Estos, por ejemplo, son normales y tenemos algunas versiones que son con un poco más de suela, digamos que son como una versión co-driver. Y bueno, también son inífugos, todo homologado. También lleva aquí la etiqueta de homologación. Y esto sería obligatorio. También tenemos, bueno, el casco y el hands. Este es el casco que, a diferencia de un casco convencional, por así decirlo, tiene un sistema de audio integrado, que es lo que nos permite conectar por aquí el cable para poder cantarle yo las notas al piloto y que lo escuche perfectamente. Como veis, tiene una pegatina de verificado. También lo miran muy bien y, bueno, también tiene que estar homologado. Y luego el sistema de retención o hands. En este caso es un hands híbrido, que, bueno, se coloca como si fuera una mochila. Nos lo ponemos así, engancha aquí por aquí delante. Y esto lo que hace es que estos enganches que tenemos aquí atrás los ponemos con el casco y, a diferencia de un hands tradicional, que solamente lleva unas tiras por aquí largas y una sola tira de estas, este lo que hace es que, tanto en golpes de frente como en golpes laterales, nos va a proteger. Entonces, estos clips van enganchados aquí. Bueno, y esto sería toda la equipación que tenemos que llevar obligatoria. En algunos campanatos todavía no está instaurado, por ejemplo, el uso obligatorio del hands. Yo abogo por ello porque es muy importante, es nuestra seguridad y, bueno, es obligatorio y es para nuestro bien. Así que, bueno, esto es todo lo que llevamos piloto, tanto piloto como copiloto, dentro del vehículo. Y ahora, toma nota de nuestro Consejo de Seguridad Vial. Hola, soy Ricardo, director de Autoscuela San Fernando. Hoy, esta semana, nuestro Consejo de Seguridad Vial va a ser explicaros la nueva normativa sobre lo que llamamos patinetes o vehículos de movilidad personal. ¿Qué es un vehículo de movilidad personal? Definido en el reglamento, todo esto ha entrado en vigor el 2 de enero de este año 2021. Un vehículo de una o más ruedas, dotado de una única plaza y provisto o propulsado por un motor eléctrico, cuya velocidad máxima va entre 6 y 25 kilómetros por hora. Hay que diferenciar bien entre los patinetes eléctricos y los patinetes que no tienen motor eléctrico. Los patinetes que no tienen motor eléctrico o van sin motor, circularían como peatones. Los patinetes con motor eléctrico, tal cual estos vehículos de movilidad personal que vemos aquí, con esa velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y para una única plaza, se llaman vehículos de movilidad personal. Se circularía como vehículos, es decir, tal cual como las bicicletas están circulando ahora. Tienen que utilizar la calzada, se les puede hacer la prueba de alcoholemia, solo, importante para una única plaza, no puedo llevar al niño al colegio, en el patinete, y en el 2 de enero de este año han entrado en vigor tres cosillas más. No pueden circular ni por travesías, ni por vías urbanas, ni por autopistas ni autovías. Lógicamente, tráfico quiere que estén concebidos para circular por vías urbanas. Tampoco pueden circular por túneles urbanos, ¿vale? Tipo a lo mejor la M30 en Madrid. Y la otra cosilla sería que en el futuro se va a equiparar totalmente a las bicicletas con el tema de la separación lateral del metro y medio, igual que una bicicleta. Es posible que les puedan obligar a usar casco, chaleco, etcétera, aunque vemos algunos que los llevan, pero de momento no están obligados. Lo que tiene que quedar claro es que son vehículos, ya no son peatones, son vehículos de movilidad personal, circular por la calzada, no por las aceras, no por los pasos de peatones y una única plaza, dotados del motor propulsado por electricidad hasta 25 kilómetros por hora y todas las normas de circulación que les afectan a los vehículos. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Hoy probamos el EQA, el submediano 100% eléctrico de la marca alemana. Tiene una potencia de 188 caballos, tracción delantera y una autonomía de 426 kilómetros. Lograremos cargar al 100% sus baterías en 5 horas 45 minutos en una estación pública normal y en 30 minutos en un Wallbox de carga rápida. El EQA tiene similitudes estéticas con el GLA, pero con algunas diferencias, como por ejemplo esta parrilla negra totalmente cerrada, que es puramente estética, que tiene unas líneas que recuerdan un poco a la línea AMG. Pero lo que más me ha gustado de este vehículo es la parte trasera, en la que tenemos una línea de luces que une las dos ópticas en los extremos y que da paso a un maletero con una capacidad de 340 litros. El interior del EQA nos resulta bastante familiar, ya que sigue la línea de la gama Mercedes. Tenemos en la puerta para controlar los asientos calefactables, un volante multifunción, en el que al lado izquierdo encontramos el control de las luces y el freno de mano. En el volante, unas levas, que en este caso no serían para controlar las marchas, como estaríamos acostumbrados, sino que es para el freno regenerativo. En esta clase de vehículos eléctricos nos permiten que el freno y las inercias vayan regenerando nuestras baterías. En el volante, además, tenemos botones táctiles. Esta parte izquierda nos controla el display central y la parte derecha el display multimedia. También los botones para el control de velocidad y todo el tema de la voz, llamadas, volumen. La palanca de cambios no estaría situada como tradicionalmente en el centro, sino que la tenemos aquí. Pues apretamos el freno y ya podemos elegir marcha atrás, neutra, directa o el parking. Las pantallas son de 10,25 pulgadas, van conjuntas. En la parte central tenemos el cuadro de instrumentalización, que también es digital. Vamos a poder ver la velocidad y todos los ajustes del vehículo, tanto la carga, el límite de velocidad, velocidad de crucero, absolutamente todo en la parte central. Y luego la multimedia, que no solamente la podemos controlar de manera táctil, sino que gracias a este pad situado en la parte central del vehículo, vamos a poder controlarlo y evitar así distracciones al volante. Tenemos el climatizador tradicional, todo con botones táctiles. Un poco más abajo, un compartimento con bastante espacio, tanto para poner botellas como con la carga, que es inalámbrica. En los laterales del pad vamos a encontrar también los botones que nos van a permitir el modo de conducción, el volumen, el sistema de aparcamiento, más ajustes del vehículo, navegador, mapa y teléfono. Y además también más espacio aquí de almacenamiento. Y tenemos una ventana, un techo solar, dividido en dos, que se abre en su totalidad. Mercedes ha conseguido una muy buena insonorización en su EQA, lo que combinado con la suspensión adaptativa, va a lograr que la conducción sea súper cómoda y muy silenciosa. En cuanto a los modos de conducción, además del individual, que es personalizable, y el confort, que es el que se activa de manera automática cada vez que arrancamos, tenemos el modo eco y el sport, que es en los que más diferencia vamos a encontrar. Hay un salto muy grande en cuanto a la respuesta del tacto del pedal y es lo que va a hacer que los consumos se controlen más en el modo eco, que también tiene un poco de límite de velocidad. En cuanto a las levas de recuperación, además de la D-, 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 y D+, que van a frenar más o menos y, por tanto, recuperar más o menos energía, tenemos la D-auto, que es la que se activa por defecto cada vez que arrancamos, que lo que hace es monitorear el tráfico y controlar un poco los movimientos a nuestro alrededor para realizar ese freno y el control de la inercia y la recuperación de energía de manera automática e incluso llegando a frenar de manera contundente si fuera necesario. En materia de seguridad, nos encontramos con algunos sensores que nos van a avisar, por ejemplo, en caso de que nos acerquemos a una velocidad bastante alta a un vehículo y el coche vea que no vamos a frenar, nos avisa e incluso puede llegar el frenar de manera automática. También, en caso de que algún peatón nos vaya a cruzar de manera repentina, nos avisa y también puede llegar a frenar, dependiendo de nuestra reacción. Y, por ejemplo, en los retrovisores, tenemos un sensor que nos avisa de manera visual, con un triángulo rojo, del ángulo muerto del vehículo, ese que nosotros no podemos llegar a ver por el retrovisor, pues el coche automáticamente nos dice, por ejemplo, si queremos incorporarnos a una autopista. Por último, me gustaría hablaros de la aplicación Mercedes me, que os va a permitir controlar de manera remota la apertura, cierre de las puertas, ventanillas, del techo solar, ver la carga de vuestro vehículo e incluso programar el climatizador, dependiendo de la hora a la que vayáis a utilizar vuestro coche. Y recordad, ahora, gracias a un convenio entre Mercedes y Iberdrola, os realizarán la instalación del Wallbox en vuestra casa o en vuestro trabajo. Tenéis toda la información en el concesionario Adarsa en León. Nuestro protagonista de la sección de vehículos clásicos hoy nos habla sobre su trayectoria. Y ahora mismo, pues os quiero enseñar parte de mi intimidad dentro del mundo del motor, en esta época en que hemos estado aquí encerrados, pues me ha servido para recuperar un poco aquellas vivencias y pasarlo a álbumes, lo tenía todo muy desmarejado. Y bueno, fabriqué este diorama con la réplica del 4Score, con el que Graña y yo estuvimos compitiendo en el campeonato de Asturias, en el que ganamos, por cierto, el campeonato de pilotos y de copilotos. Y como espectadores, pues tenemos dos vehículos de aquella época, de los años 60, como es el R8, que por cierto fue mi primer vehículo en rally, en el tercer rally Ciudad de León, el R8TS. Y un Ford Fiesta también muy especial, muy revolucionario en aquellos años, en los años 60. Aquí tengo unas maquetas, he sacado así a bote pronto, de repente, pues del Alpine del año 69, también otro de los vehículos que formaron parte de mi vida, mi vinculación con el mundo del motor, el Porsche 900S, son para mí enigmáticos, son vehículos que todavía me siguen llamando mucho la atención. Y después mi vinculación y mi vida con la competición a través de José Luis Graña, pues tres de sus vehículos, el famoso Escort, el Ford Fiesta y el Seat Ibiza. Esta es una réplica del Rally de Cataluña del año 86, y bueno, pues todo eso forma un mundo deportivo y clásico a la vez. Yo le doy importancia a estos vehículos, por lo que han significado en todos estos años. Ya digo que, lo he dicho en otra anteriormente, que son muy buscados, y que lo más sorprendente es que lo busca la gente muy joven. Son vehículos que marcaron una historia irrepetible, por cierto, y que todavía, cuando se ven imágenes de esas épocas, cuando se ven a estos vehículos rodar por la carretera, pues siguen llamando mucho la atención y siendo objetos muy deseados. Yo, la verdad, es que he tenido la suerte de vivir esos años, siempre disfrutándolos desde dentro y desde fuera, y además consiguiendo sentir sus sensaciones en el mundo del deporte, en la carretera. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos la próxima semana en Pit Stop. Estación de Servicio Cepsa Campus ha patrocinado este programa. ¡Gracias!